¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 shapedete al canal! Estuve como voz también en Calean Estuve a nivel nacional Entonces ya tenías tu management tu casa discográfica entonces era ... Pero con estos amigos que nos conocemos de siempre encantados de la vida y lo que hacemos A rock'n'roll por la brava Y seguir a Urrera Y seguía a Urrera Que lo paséis bien, ¿no? Sí, sí Se os nota Y además lo que decís, ¿no? Que cuando se hace entre amigos todavía Sí, mejor Sí, mucho mejor Eso es lo importante, ¿no? Que no haya mosquitos, no hay nada Pasaría local, no hay unas risas Sin ánimo Tenéis local para ensayar, ¿no? Porque otro de los grandes problemas de los grupos es no tener un lugar donde poder ensayar Lleváis 20 años, no se han echado de allí Los vecinos no se quejan Algo bueno haremos Tenemos mucha suerte Gracias a Dios, y nunca mejor dicho Tenemos mucha suerte Bueno, chicos, antes hemos escuchado una canción Pero yo estoy deseando de escuchar otra Y ustedes que están en casa seguro que también Tenemos, bueno, pues...